Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Twitter, arroba Hermes Ramírez H, Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H y también tengo facebook.com slash código Hermes. Son páginas fans page. ¿Por qué hice esto? Muy sencillo. Para reunir, conformar toda mi estructura digital en un solo grupo y por eso es que poco a poco estoy conformando todo lo que tiene que ver con el grupo Código Hermes, el grupo Código Hermes, que es un grupo empresarial internacional. Así que con la bendición del Padre Bueno, poco a poco le voy a ir dando más muestra. Mi página web, mi página web Hermes Ramírez.com Hermes Ramírez.com Sin más preámbulos, señoras y señores, vamos con los signos correspondientes al elemento aire. Géminis, Libra y el signo de Acuario. Géminis, para ti 45, el color azul. 45, el color azul. Géminis, el 5 de basto, 10 de espadas, 8 de bastos. El haz de basto. Dice aquí que alguien está tratando de englodar tu nombre. Alguien te está tratando de señalar de una manera despectiva. Alguien está tratando de sacarte del medio, involucrarte en una situación donde tengas que pagar unas consecuencias. Cuidado en una estación de servicio de gasolina, de gasoil. Cuidado con una discusión con un grupo de personas. Cuidado con lo que hables por las redes sociales. Cuidado con una conversación por redes sociales que te puede traer un problema en el mañana. En la parte de la salud veo problemas en la rodilla, problemas en la rodilla. En la parte económica sientes que han jugado con tu tiempo, que han jugado con tu espacio, que han jugado con tu sabiduría, con tu conocimiento. Y no le han dado el valor que se merece a tu conocimiento, a tu destreza. En la parte laboral, tú crees en ti. Tú te afianzas en ti. Tú tienes el poder de afianzarte en ti para poder lograr alcanzar la estabilidad que quieres en tu vida. Ahora bien, tienes la torre en la carta del amor. La torre en el amor veo que aquí hay una situación que tienes que arreglar. ¿Qué pasa con tu pareja? ¿Qué situación de desconcierto hay aquí con tu pareja, Géminis? También veo que hay una contrariedad con la familia donde estás viviendo. Parece que los ánimos están ahí como muy enérgicos, muy movidos. Entonces tú no quieres vivir en ese tipo de circunstancias. Vemos el 5 de bastos y el 10 de espadas. Cuidado alguien que quiera desprestigiar a un joven o a una joven diciendo cosas sobre su vida privada. Bastos, bastos. Tú tienes pensado gastar un dinero en la construcción de una casa en un terreno que no es tuyo. No lo hagas. Es referible que ahorres de la inmigración para una casa que sea de tu propiedad. Espada, espada, bastos. Una persona llega a tu casa para quedarse unos días y después, ¿por qué? Porque tiene que estudiar en un colegio, en una universidad. Mira, si tú no le tienes mucha confianza y tienes niñas en tu casa, niños en tu casa, no dejes a gente extraña en tu hogar. ¿Por qué? Porque entran como amigos, salen como amantes. Entran como amigos o amigas y salen como amantes. Espada, veo aquí que tú vas a tener como una decepción por parte de una persona que te ofreció un regalo y te llegó incompleto. Dice aquí el rey de oros, un hombre mayor que va a pasar por un problema de la tensión, una hospitalización. Espada, vas a aportar un dinero para un tratamiento médico de un familiar tuyo. Bastos, sientes que todo lo que hiciste para tu familia no ha sido rezarcido en respeto sobre todas las cosas. El respeto sobre todas las cosas. Oro, hay mucha indecisión en este momento, hay muchas preocupaciones, tienes muchas inquietudes que no has podido encontrar una respuesta sólida que te dé la tranquilidad que tanto te mereces. Veo que aquí necesitas ponerte a pensar sobre qué es lo que tú tienes que hacer o qué es lo que tú vas a hacer con tu vida en el mañana. La luna, la torre, sientes que hay algo que está pasando con tu relación, con tu vida, hay algo que está pasando que no lo estás, no lo estás analizando. 45, Géminis, el color azul. Vamos con Libra, Libranos y Libranas. 75, el color rojo. 75, el color rojo. 10 de copas. 9 de oros. 9 de bastos. El emperador. Sí. Esta numerología, por sobre todas las cosas, el 10, señores, no hay número maestro. 11, ni 22, ni 33. Por amor a Cristo. Por amor a Dios. Si no conoces del tema, no opines, no seas tan repetitivo. No repitas como los loros. La gente no puede estar repitiendo lo que dicen otras personas. ¿En qué se basa usted históricamente? O digamos, ¿en qué te basas tú para decirme a mí que el 11 es un número maestro? Que el 11 es un número maestro y el 33 es un número maestro. Entonces tú me tienes que decir que el 44, que el 66, 55, 77, el 88, el 99, el... O sea, son números maestros. Usted está equivocado. Está equivocado. Dice copas, te vas a meter en una discrepancia con una persona que cree saberlo todo y resulta que tú por querer enseñarlo, te gana un enemigo. No se enseña a quien no quiere ser educado. No se enseña a quien no quiere ser educado. Bastos. Dice la espada. Hay alguien que te quiere ayudar, que te quiere apoyar, que te quiere guiar, que te quiere orientar. Porque sientes que tienes demasiadas responsabilidades en tu vida a nivel personal y a nivel profesional. Estás empezando a dar giros, empezando a dar cambios, empezando a dar movimiento de crecimiento. En la parte de la salud, harás ejercicio, coma sano, cuidado con el azúcar. En la parte económica, a usted le dan un dinero, le aportan un dinero, le depositan un dinero, le pagan un dinero. En la parte del trabajo, alguien te recomienda, alguien te apoya, alguien te guía en el trabajo. Usted asume que esa persona que le recomendó va a ser una pieza fundamental en el próximo o en el nuevo proyecto a nivel laboral. En la parte de la labor, espadas, copas, no disfrutas, no confrontas, tómate la vida con calma, disfruta la vida, vive la vida en armonía. Y sobre todo en la relación de pareja, dice, espadas, copas, ¿qué situación de incompatibilidad hay aquí? ¿Qué situación de incompatibilidad hay aquí? Para ti, libra 75, el color rojo. Vemos bastos y oros. ¿Qué significa? Que tú sientes que el dinero no ha terminado de llegar, pero lo tienes ahí en la mano. El dinero está a punto de llegar a tus manos. El emperador, caballo de copas, usted va a tener la oportunidad de recibir un correo electrónico que le anuncian que a usted le aprobaron un crédito, le dieron una notificación importante. Vemos espadas, copas, dice aquí que usted va a revisar unos documentos legales. No le dé la clave suya de su teléfono a nadie, ni de sus redes sociales a nadie, porque aquí te la roban, te la quitan, te suplantan. Y aquí usted pueda que se convierta en una persona que le roben las redes. Una cosa que quiero aclarar antes de continuar, si ustedes se escuchan, un vehículo pasado, un avión que pasa con ese sonido fuerte, un vehículo que tiene un roncador en el tubo de escape, no se asuste. Estamos en una vía, estamos en un lugar donde cualquier cosa puede suceder. Así que, no nos ha sucedido, pero puede que usted de repente lo escuche. Continuando, con esta parte para ti, Libra, espada. Hay una firma de un documento legal. Te veo viajando a tierra lejana. Y dice aquí, no te estanques, abre camino a hacer lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, lo que a ti te emociona, lo que a ti te llena, lo que a ti te glorifica. Y vemos copas, usted va a celebrar una fecha muy importante. Hay un cumpleaños, hay una reunión de familia, hay un compartir de familia, hay una gran alegría con la familia, hay una bendición con la familia. Aquí se ve una gran alegría con la familia. Para ti, Libra 75, el color rojo. Vamos ahora con Acuario. Señoras y señores, Acuario. 64, Acuario, 64, el color blanco, 64, el color blanco. Tengo la carta de la emperatriz, la carta de la justicia, la carta del loco y el rey de copas. Una persona te va a ayudar en un proyecto que tú vas a realizar. Mira, yo veo aquí que tú necesitas hacer un importante cambio en tu vida. Sal de tu zona de confort. Si te están ofertando un proyecto educativo, si te están ofertando un nuevo proyecto laboral, ¿por qué estás esperando tanto tiempo para comenzar? Hermes, estoy en un lugar fuera de mi país y en este momento me están ofertando un empleo, pero siento que no sé si será para mí. Ponte la mano en el corazón y toma la determinante decisión de analizar lo siguiente. Primero, tienes dinero, segundo, tienes hijos, tercero, tienes que pagar renta, luz, agua, teléfono, entonces toma la decisión que corresponde a tu necesidad y a tu compromiso. Acuario, 64, el color blanco. Aquí usted pueda que por irresponsabilidad pierda la posición que con tanto sacrificio usted se ha ganado. Puede que pierda la posición que con tanto amor se ha ganado. En la parte de la salud, la subida de la tensión, la sangre, esto tiene que ver con la hiper o la hipotensión. En la parte económica, una persona que llega, viene mandando, viene gobernando, viene queriendo como imponerse, tú no lo puedes permitir. O sea, tienes tiempo que no llegas, no vives aquí, estás invitado y vas a mandar en mi casa. En lo que a mí me corresponde por derecho, tú eres una persona, yo te puedo aceptar una opinión que sería agradable, pero tampoco que vengas a gobernar en mi casa o a meterte en mi casa. En la parte del trabajo, sientes que hay una fuerza espiritual que te está diciendo, métete por aquí, métete por aquí, haz esto, haz esto, realiza esto, tómate la decisión de así, busca esta manera posible para hacer este trabajo y este gran proyecto. Así que el arcano de la muerte habla de una bendición de tipo económica y un proyecto económico que te va a traer mucho bienestar. Vemos la estrella, la estrella en el amor. Usted le pide disculpas a su pareja, usted se sacrifica, usted, esto tiene que ver como que algo que sucedió y de repente tienes la culpa, no hayas como tapar el sol con un dedo y bueno, no se sabe qué fue lo que pasó, pero tú sientes culpabilidad que necesita reivindicarte para que, bueno, la persona también te pueda disculpar y puedas tener una relación aceptable. Ahora bien, vemos la estrella y la emperatriz. A ti te van a hacer una limpieza espiritual, a ti te van a hacer una canalización energética, a ti te van a hacer un despojo de liberación, a ti te van a hacer una ayuda espiritual. La justicia, el loco y el rey de copas, hablarás con un abogado, vas a cumplir una promesa, vas a asistir a una fiesta, te van a dar un regalo, te van a dar un detalle. Basto, el ermitaño y oro, vas a comenzar estudios, vas a prepararte a nivel profesional, gastarás un dinero en una carrera, inviertes un dinero en un producto, en un negocio que te va a traer mucha alegría y mucha satisfacción. El sol, reinicias una relación que en el pasado fue muy traumática, pero como que la persona ha cambiado. Mira, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y así que mucho cuidado. Y veo perturbación que tienes, que a nivel espiritual sientes que te están haciendo algún tipo de daño a nivel religioso, a nivel esotérico. Así que para ti, acuario 64 en color blanco. 64 en color blanco. Como ustedes saben, esto es un análisis general para cada signo zodiacal. Pero si tú necesitas una excelente orientación, así, que nos veamos la cara, que tú puedas entender y comprender tu código de destino, tu misión de vida, tu código genético y tu ayuda de tipo espiritual, escríbeme un mensaje. Más uno, siete, ocho, seis, nueve, seis, uno, cinco, dos, ocho, seis. Te repito, más uno, siete, ocho, seis, nueve, seis, uno, cinco, dos, ocho, seis. Señoras y señores, mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Sin más preámbulo, en la próxima parte vamos con los signos correspondientes al elemento agua. Tenemos a cáncer, escorpio y por supuesto, piscis. Ya volvemos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.